¡Atención! La Armada del Ecuador capturó a una embarcación que transportaba dos toneladas de droga a más de 200 millas en Galápagos. Ya le contamos cuántos detenidos dejó este operativo. ¡Increíble! Cuatro líneas de buses urbanos suspenden el servicio a los usuarios porque son extorsionados. En minutos le contamos qué recorridos realizan. Gastronomía, artesanía y actividades nocturnas son algunas de las opciones que ofrece Río Bamba a los turistas que visitan la ciudad. Ya le contamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las seis de la mañana con nueve minutos. Arrancamos con la información en este lunes 5 de agosto, semana corta y 24 horas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Buen día? ¿Qué tal, Valeria? Amigos, muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Como siempre es un gusto acompañarlos. Estamos, como todos los días, todas las semanas, listos en exteriores con nuestros equipos periodísticos desplegados. Y ustedes los van a ver en pantalla. Ricardo Alcíbar se encuentra en Durán y nos va a hablar sobre el asalto al conductor de un transporte urbano de ese cantón. Y Ricardo Cruzati está en el Hospital Bicentenario y nos contará sobre el aumento de enfermedades respiratorias. Mucha atención. Ricardo Alcíbar, arrancamos con tu avance. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos, Valeria y televidentes. Sí, ya lo adelantaban ustedes. Este fin de semana se registró el asalto a un conductor de una línea de transporte público. Esto pese a tener cámaras de videovigilancia que graban todo en tiempo real. Y que alertan también a la Policía Nacional. Y es que acá, en el Cantón Durán, se continúan registrando eventos delictivos y eventos sangrientos. En pocos minutos nos llevamos toda la información. Estaremos pendientes y vamos de inmediato con Ricardo Cruzati desde los exteriores del Hospital Bicentenario ante una alerta por el incremento de enfermedades respiratorias. Ricardo, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Carlos, Valeria y amigos televidentes. Buenos días. Correcto, como lo acabaste de mencionar, Carlos, las enfermedades respiratorias han estado en constante aumento. Solamente en el mes de julio se reportaron más de 400 pacientes que asistieron al Hospital Bicentenario aquí en la ciudad de Guayaquil con diferentes síntomas. En breves minutos les ampliamos la información sobre cuáles son los cuadros clínicos que presentan estas enfermedades respiratorias. Bien, estaremos muy pendientes, compañeros, de sus respectivos informes. En pocos minutos más, son las 6 de la mañana con 11 minutos. Y aquí empezamos. Sí, le contamos que en el Cantón Tulcán, en la provincia de Carchi, las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron operaciones militares en el sector de la Ye y de Chauchín, en la parroquia Julio Andrade. En el lugar se encontró un camión sospechoso. El conductor, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, se dio a la fuga y dejó el vehículo. Dentro del automotor se hallaron 8 sacos de yute con 391 bloques de droga. Y vemos la evidencia de este decomiso por parte de las Fuerzas Armadas en Tulcán. Y la Armada del Ecuador capturó a una embarcación que transportaba dos toneladas de droga a más de 200 millas en San Cristóbal de las Islas Galápagos. Así es, esta operación dejó a tres personas detenidas, dos ecuatorianos y una persona de nacionalidad colombiana. Unidades navales y aeronavales participaron en una operación a más de 200 millas en la isla San Cristóbal, donde el resultado fue la captura de esta embarcación que transportaba 57 sacos con droga en su interior, con un peso estimado de dos toneladas. El destino de esta droga era el mercado norteamericano. En medio de esta operación también se logró la captura de tres personas que iban a bordo. Así lo detalló un miembro de la Armada del Ecuador. Realizó la interceptación de una embarcación con tres motores fuera de borda y tres tripulantes, dos de nacionalidad ecuatoriana y uno de nacionalidad colombiana. El bloque de seguridad detalla que esta incautación de droga es un duro golpe al narcotráfico, ya que esta mercadería superaría los 50 millones de dólares. Esta captura representa una afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de aproximadamente 60 millones de dólares en el mercado norteamericano. La Armada del Ecuador mencionó que los controles de seguridad en el perfil costero y en el archipiélago de Galápagos se van a reforzar, ya que esta es una de las rutas donde el narcotráfico está creciendo. Y le contamos ahora que al menos 70 muertes violentas registra la parroquia posorja en Guayaquil en lo que va de este 2024. Entre los últimos hechos violentos reportados está el ataque armado a 40 trabajadores españoles. Que se trataría de un robo de oportunidad en carretera y no uno planeado y dirigido. Así sería el ataque en contra de al menos 40 trabajadores españoles que se movilizaban en un autobús por la carretera data posorja en una zona poco iluminada. Según reportes de la Policía Nacional, el ataque se produjo cuando un individuo armado que se movilizaba en una motocicleta disparó varias veces contra el autobús. El conductor hace una maniobra evasiva y no para el bus, sino que sigue su trayectoria con la finalidad de evitar este posible asalto. ¿Pero qué hacían estos trabajadores españoles en Ecuador? Pues realizaban tareas de mantenimiento en un buque del grupo Albacora y tras el hecho la empresa anunció que está coordinando el retorno inmediato de aquellos que han expresado su deseo de regresar a España. Pero la violencia en esta parroquia rural ubicada en el suroeste de Guayaquil ya deja como resultado al menos 70 muertes violentas en lo que va del año. Entre los hechos delictivos más recientes está el asesinato de un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador en un ataque armado frente a la Unidad de Control de Tránsito en Posorja. Las bandas Las Águilas, Tiguerones y Los Lobos operan activamente en este punto. La creciente violencia en esta parroquia continúa siendo un desafío para las autoridades. En el caso del atentado de los españoles, la Policía Nacional ha informado que intensificaron los esfuerzos para restaurar la seguridad en las vías. Y a propósito, para conocer la situación en Posorja, a esta hora hacemos contacto con Eder Cheller. Eder, muy buenos días. Cuéntanos cuál es el ambiente en esta parroquia del Cantón Guayaquil. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Seis de la mañana con 15 minutos. Nuestro equipo de 24 horas, como no podía ser de otra manera, se ha trasladado específicamente hasta la parroquia rural Posorja, perteneciente al Cantón Guayaquil. Y a esta hora de la mañana, justamente, ustedes pueden observar cómo ya el movimiento empieza a incrementarse. Las actividades comerciales de pesca, las faenas, empiezan ya a dinamizarse. Sin embargo, lo que hemos podido evidenciar durante el transcurso de las primeras horas de la mañana, hablo en el lapso de 3 hasta las 5 de la mañana, es poco movimiento en relación a lo que en otras épocas o en otros años aquí se evidenciaba. Y esto, dicho por los mismos pescadores y personas que se dedican a distintas actividades aquí en esta zona. Estamos específicamente en el muelle de Posorja. Esto es una zona como un malecón que está bastante próxima al centro de aquí de Posorja. Estará a dos minutos del centro. Una zona de mucho dinamismo, usualmente, pero que a esta hora de la mañana, debido a la problemática que se está viviendo aquí con la inseguridad, con el aumento de la violencia criminal y toda esa suma de factores que han generado, incluso muertes violentas como las que se mencionaban en la nota que acabamos de ver, ya suman alrededor de 80, pues ha generado que muchas de estas actividades tomen otra dinámica que en algunos casos empiecen más tarde o que por propio miedo los trabajadores eviten salir. Es parte de lo que hemos podido, recalco, constatar aquí en las primeras horas de la mañana una parroquia que se está viendo realmente bastante afectada por la violencia criminal y mencionábamos que el último hecho de violencia fue el que se suscitó la noche y madrugada del pasado 31 de agosto, cuando estos 40 trabajadores, justamente españoles, que habían llegado a realizar una tarea en un buque de acá de la parroquia Posorja, específicamente fueron víctimas de un ataque armado. Se hablaba de que fue un intento de asalto que no se logró concretar, pero en esa intención estos delincuentes, estos sujetos armados dispararon en al menos una veintena de ocasiones según el reporte policial. Aquí, de acuerdo a lo que se nos ha indicado, compañeros, las labores policiales se han justamente direccionado, esto con grupos también tácticos, a poder justamente encontrar la pista de estos sujetos que perpetraron este último hecho armado en contra de estos ciudadanos españoles, que dicho sea de paso, compañeros, debido a esta situación tuvieron que regresarse a su país. El día de ayer, justamente domingo, llegaron a España nuevamente, porque las actividades que tenían programadas aquí en la parroquia Posorja se iban a extender hasta el mes de septiembre. No obstante, ante esta inseguridad de la que fueron justamente víctimas, solicitaron regresar a su país y el día de ayer ya lo hicieron. Parte, recalco, de lo que está pasando aquí en Posorja, una situación bastante complicada, bastante conflictiva, que no es la primera. Recordemos que semanas atrás, específicamente el 26 de julio, también dos miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron víctimas de un ataque armado. Uno de ellos falleció en este hecho violento. Y semanas atrás, cuatro personas más fueron asesinadas, nada más y nada menos que a pocas cuadras de donde nos encontramos. Amigos, muy buenos días. La situación se está recrudeciendo y volviendo cada vez más compleja aquí en Posorja. Un sitio que, en el caso de este muelle, usted me decía antes, no le voy a grabar, era de bastante dinamismo, era tranquilo, pero que ahora estas actividades justamente ya no son iguales que antes, ya hay menos personas. Sí, pues ya hay más o menos personas ahorita. Coméntenme, ¿por qué hay menos personas? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? La gente, el pueblo se ha ido de aquí, del miedo. ¿Hay personas que se han ido? Sí, se han ido algunas, bastante escasas, algunas. ¿Por qué se van exactamente? ¿Por amenazas? ¿Por qué hay mucha violencia? A lo mejor amenazas, violencia, hay bastante... Ahorita uno ni puede salir a la calle, no le digo, temprano nomás ya a su casa, porque ya en la noche no se puede andar. ¿Hasta qué hora se puede andar? A las seis, siete de la noche. ¿Está en cualquier parte aquí en Posorja? Aquí en Posorja, ahí por otro lado yo no sé... Pero claro, hablamos de Posorja propiamente. Sí, aquí nomás está a las siete, seis, uno está por aquí, y ahí ya no hay nadie por aquí, en el malecón. Usted me decía que aquí, específicamente en este malecón, antes había muchas personas desde las tres de la mañana. Cuando estaba la pomada. Ahorita que estaba en veda la pomada, la gente no baja. Y ahorita ya, de nuevo, ya va a salir, ya se cierra la vez, comienza ya la pomada, ahí ya comienza la gente a salir. ¿Hay temor también en los pescadores? También, pues es otra también. En el caso de ellos, ¿qué es lo que les afecta? ¿Cómo funcionan justamente esas intimidaciones contra ellos? ¿Hay amenazas contra ellos? No, no, no hay más, sino que de pronto se encuentran por allá, pues en el mar, entonces hay que mar abierto, ahí hay harta gente que ni lo conoce. Claro. Sí. ¿Complicada la situación aquí en Posorja? Complicada, mire. ¿Usted particularmente siente miedo? ¿Cómo hace para cuidarse? Yo tengo que salir ya de mañana, ya salí de madrugada, ahora tengo que salir de mañana nomás, porque no se puede, no baja nadie tampoco, ya nadie sale a pescar a esa hora, pues salen siempre a las seis de la mañana. ¿Eso significa pérdida también? Pérdida, claro. A gasolina, a veces uno gasta gasolina y nada, pues no coge pesca uno porque se regresa, porque aquí ya hay una lancha extraña. Muchísimas gracias. Aparte de lo que la ciudadanía aquí en la parroquia rural Posorja nos indica a esta hora de la mañana cuando son exactamente las seis con veintiún minutos, compañeros. Este recalco es el muelle, el muelle de Posorja, es parte de una zona bastante cercana a la parte céntrica de aquí de la parroquia rural Posorja. A esta hora de la mañana poco movimiento en comparación a otras fechas, a otras épocas. Esto debido al recrudecimiento de la violencia justamente criminal aquí en esta parroquia, en donde hasta el momento ya suman más de ochenta víctimas mortales en lo que va del año y un incremento del treinta y seis por ciento de la violencia criminal. Más adelante estaremos tomando contacto justamente con el jefe de este distrito para conversar sobre esas acciones que se están emprendiendo para solucionar este problema, para darle tranquilidad a la ciudadanía. Mientras tanto, los dejamos con imágenes, compañeros. Muy buenos días. Bien, gracias, Eder, por lo que nos cuentas y también por haber entrevistado a esta persona, esta habitante justamente de Posorja que comentaba cómo es un día, entre comillas, normal ahí en Posorja. Y vemos que efectivamente el movimiento es mucho menor a lo que anteriormente se podía ver, teniendo en cuenta que es una zona pesquera y el movimiento a esta hora de la mañana debería ser bastante intenso. Las cosas han cambiado. Y dije, claro, como tú bien lo destacabas, ha habido este recrudecimiento de la violencia, incrementado justamente los hechos delictivos en la zona. Y aquí la pregunta, y esperemos que sea contestado en el siguiente enlace cuando podamos conversar con la Policía Nacional, es qué se está haciendo al día de hoy, Carlos. Queda esa pregunta sobre la mesa, Eder. Ojalá lo podamos trasladar a la autoridad de la Policía Nacional que nos atienda en lo posterior, porque para que nosotros nos hagamos una idea, Posorja, que es una parroquia de Guayaquil, pertenece al distrito Progreso. Es una zona bastante alejada de Posorja, donde la policía en teoría hace base. Pero la mayor cantidad de incidentes se reportan en esta parroquia en particular, en Posorja, donde las perspectivas en materia de seguridad han cambiado abruptamente con el pasar de los años. Ya los problemas que se presentan no son mínimos. Hay un puerto en el lugar, hay una zona pesquera que ha sido asediada por el narcotráfico. Se han reportado muertes violentas. Hablábamos precisamente del repunte. Un destacamento incluso de la Capitanía de Puerto de la Armada Nacional fue atacada en su momento. Hay autoridades amenazadas y demás. Es decir, ya no se puede abordar la seguridad de Posorja desde la perspectiva del acercamiento entre policía y comunidad. Estamos hablando de un problema mucho mayor del narcotráfico asediando a la comunidad, asediando a pescadores y, bueno, pasando factura social y económicamente a esta parroquia del Cantón Guayaquil. Lo estaremos abordando más adelante con una autoridad de la Policía Nacional con quien Eder Cheme, quien está en ese punto desde muy temprano, se va a contactar. Seis de la mañana con veinticuatro minutos. A esta hora de la mañana es momento de revisar el pronóstico del tiempo y también monitorar cómo se encuentra Guayaquil. Esta imagen la brindan los sueros veinticuatro horas del norte de la ciudad, específicamente en la zona de Sauces, como va amaneciendo en este lunes. Vemos que hay un cielo nublado, está amaneciendo, pues se termina de amanecer justamente aquí en el puerto principal y una temperatura bastante baja a esta hora, seis con veinticinco minutos. Los veintidós grados centígrados es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Pero también es importante revisar el índice de radiación ultravioleta un nivel entre ocho a diez, así que, por favor, la recomendación que hacemos siempre aquí en este espacio, evitar exponerse entre las diez de la mañana y cuatro de la tarde, lapso en el que es mucho más intensa la radiación ultravioleta y más ociva para la salud. Téngalo en cuenta. Seis de la mañana, veinticinco minutos, nos vamos, un corte comercial, pero al volver, cuatro líneas de buses urbanos suspenden el servicio a los usuarios porque son extorsionados. Sí, eso ocurre en Guayaquil. Ya le contamos los detalles de qué unidades son y qué recorridos realizan. Y además, la ola de delincuencia en Durán no cesa. Un conductor de un bus de transporte fue víctima de un asalto. Ricardo Alcíbar nos tiene un avance al respecto, Ricardo. ¿Qué tal, Carlos Valerín, televidente? Sí, estamos acá en el cantón ferroviario del cantón Durán. Durante este fin de semana se reportó el asalto justamente al conductor de una línea de transporte y todo quedó grabado. En pocos minutos a los televidentes les mostraremos los videos y les contaremos un poco del índice delictivo que va en ascenso acá en el cantón Durán. Estaremos pendientes. Y además, en Guayaquil se registra un aumento de pacientes con enfermedades respiratorias. Ricardo Cruzati nos tiene un avance desde los exteriores del Hospital Bicentenario. Ricardo. Así es, ¿qué tal, Carlos Valerín y amigos televidentes? En breves minutos les vamos a mostrar un informe sobre las enfermedades respiratorias que se están dando en la ciudad de Guayaquil. Solamente para darles un poco de información, Carlos y amigos, en este centro de salud del centro de la ciudad, en el mes de julio se reportaron más de 400 pacientes que asistieron por enfermedades respiratorias presentando síntomas como dolor de cabeza, garganta, fiebre y gripe. En breves les contamos más. Estamos de regreso con más información aquí en 24 Horas, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Les contamos lo que ya anunciábamos. Cuatro líneas de buses urbanos suspenden el servicio a los usuarios porque son extorsionados en el bloque 6 y 7 de Flor de Bastión. Sí, esto causa preocupación a los ciudadanos quienes se movilizan a diario en esta zona del noroeste de Guayaquil. Que la situación es insostenible y no pueden con tantas llamadas de extorsionadores. Así afirman sentirse algunos choferes de las líneas de buses urbanos en el sector de la Flor de Bastión. Hace pocos días valieron las 70 de la cooperativa Ramoval y el conductor resultó herido y todo porque deben pagar 5 mil dólares a los tiguerones. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Si estamos sobre medio de la delincuencia, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar porque si no, ¿quién nos mantiene? Que tenemos más refuerzo policial porque por aquí estamos casi poco ahí. En el recorrido hacia el bloque 6 y 7 de la Flor de Bastión, a algunos les toca hacer el pago diario para poder circular. Sigamos andando con riesgos, pero ahí los andamos atreviendo. ¿Qué están pagando? La verdad que pagamos 2 dólares diarios por carro. Sí, 2 dólares diarios por carro pagamos nosotros, sí. Lo que sorprende es que al menos los de las 70 de 30 unidades solo trabajan 6. El miedo lo tienen por delante y manejan por estos sectores sin respaldo, por lo que prefieren guardar silencio. La policía está dando resultados. ¿Se está delirando? Amigo, no le puedo contestar nada porque tengo un problema grave. Ahí sí no le podía decir. De su lado, la ciudadanía está preocupada. Al no dar buses no saben cómo movilizarse. Son las únicas líneas que los pueden llevar a diferentes partes donde queremos ir. Si no hay transporte, entonces, ¿cómo haría? Preocupante y tanto como... Porque es un sustento diario, ¿no? Tanto como el conductor, que es su trabajo. Y nosotros también, ¿cómo nos vamos a dirigir a nuestro trabajo? Los propietarios de las líneas 49, 114, 160 y 70 quieren apoyo. Según ellos, con patrullaje policial y militar podrían terminar con estas bandas extorsionadoras. Y a propósito, la delincuencia en Durán no cesa. El conductor de un bus de transporte público fue asaltado este fin de semana. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar, quien se encuentra en el vecino Cantón, para darnos la información. Adelante, Ricardo. Buenos días. ¿Qué tal? Carlos, Valer y Televidentes. Así es, muy buenos días. Son exactamente las 6 con 32 de la mañana. Y el hecho violento, el hecho delictivo, mejor dicho, ocurrió durante el mediodía de este sábado. Producción, ayúdenme con el video, por favor, de las cámaras que están instaladas al interior de estas líneas de buses. Ahí lo vemos, justamente, el conductor del vehículo se encontraba bajo el carro, se encontraba en los exteriores de este vehículo pesado, cuando un delincuente caminaba por el lugar, libremente sacó una pistola, la apuntó al rostro, le pidió todo lo que tenía. Entendamos la situación, ¿no? El conductor se tiene que meter a su propio carro a sacar moneditas, a pagarle con lo que tiene, con lo que hay adentro del carro, y este delincuente libremente le asalta, sin que haya una autoridad que lo detenga, una autoridad que frene el cometimiento de este evento delictivo. La cámara que está grabando, todo lo que ocurrió, recordemos que acá en el Cantón Durán, las líneas de buses, como la Panorama, están conectados a un circuito de cámaras de seguridad que lo monitorean desde las oficinas en tiempo real. Correcto. Se grabó el video, se lo subió a redes sociales, se alertó a la Policía Nacional, sin embargo, no hay detenidos. El delincuente libremente cogió, se subió al carro, asaltó violentamente a esta persona, la cooperativa de buses alertó a las autoridades, alertó a la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo con uno de sus transportistas, sin embargo, como que no pasó nada, impunemente el delincuente se fue del lugar, se fue del sitio, robando todo lo que podía, dejando al conductor de esta línea de transporte preocupado, asustado, por ahí vemos que lo dejó con el teléfono celular, menos mal no alcanzó a llevarse eso, sino que se le llevó todo lo que había recaudado durante el día. Así las cosas acá en el Cantón Durán, hemos llegado desde la ciudad de Guayaquil, hemos pasado por el punto de la Unidad Nacional, acá en la avenida Nicolás Lapente, también la hemos cruzado, estamos acá cerca del terminal terrestre, y veamos como está, hagamos una toma en los exteriores del terminal terrestre, punto de gran afluencia de personas desde tempranas horas de la mañana, y está así, sin un policía, el Ministerio del Interior había asegurado que los esfuerzos acá del Cantón Durán se iban a redoblar, se iban a contar con mayor presencia de las autoridades, estamos cerca de uno de los otros comerciales donde se han reportado masacres, ataques armados contra conductores de motos lineales, también contra conductores de trisimoto, pero el sector a lo largo de la avenida Nicolás Lapente se encuentra prácticamente abandonado, esperemos que la policía está haciendo trabajo de inteligencia y de civil, porque uniformados no se los ven en las calles, militares tampoco, vimos un convoy de unas 15 motocicletas hace unos 20 minutos aproximadamente, cuando llegamos acá al Cantón Durán, avanzaron rápidamente y tomaron como que iban para el UPC, al UVC, perdón, del recreo, de ahí en más, la ciudad así, vacía, botada, la ciudadanía tiene que levantarse día a día conociendo de que hay muertes violentas, ayer no más, en horas de la mañana, asesinaron a un hombre en la ciudadela Abel Gilbert 3, que es lo que nos reportan los ciudadanos, y bueno, los reportes policiales también así lo dictaminan, una ciudad que cuenta con un repunte del 300% de muertes violentas, 270 al menos en lo que va del año, donde las autoridades en al menos dos ocasiones han dicho que iban a retomar Durán, que eran acciones concretas, que eran acciones efectivas, que van a tomar acciones drásticas para recuperar Durán, pero son, las acciones acá se han limitado a Fincadelia, al parecer, que solamente la delincuencia está en este punto, hay producción que indica que están poniendo las imágenes también de las cámaras de videovigilancia que tienen estas líneas de transporte, que sirven como método para poder poner una denuncia pública, presentarlo ante la Policía Nacional de lo que está ocurriendo, pero más allá del registro en cámaras de videovigilancia, registro en material audiovisual, de ahí no pasa, ya un método de disuasión de tener una cámara dentro del carro o dentro de las líneas de transporte ya no es, hace dos años atrás aproximadamente un delincuente vio una cámara, se cubría la cara, se asustaba por ahí, robaba rápidamente y se iba, ahora saben que hay cámaras, pero asaltan libremente, a veces incluso hasta se ponen frente a la cámara para ser grabados y rompen la cámara con las mismas armas de fuego. La ciudadanía acá en el Cantón Durán, déjenme decirles compañeros, prácticamente está botada, está abandonada, que sí, las autoridades hablan de cifras de muertes violentas y que la mayoría de estas son por ajuste de cuentas entre bandas delictivas, chone killers y Latin Kings precisamente acá en el Cantón Durán, pero qué pasa con la gente de a pie, la gente que se levanta todos los días como los que vienen a tomar un bus de transporte público, no encuentran ni un solo policía en los exteriores de la terminal terrestre, punto de gran afluencia acá en el Cantón Durán, en el Cantón Ferroviario, pese a que las autoridades, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Presidencia, el mismo Presidente de la República, Daniel Lobo, había dicho que acá se iban a tomar acciones drásticas, así se levanta el Cantón Durán todos los días, sin resguardo de las autoridades, con promesas que no se cumplen y con la cifra de muertes violentas aumentando, al igual que el índice delictivo con robos, asaltos y extorsiones. Carlos Valery, son las 6.37 de la mañana que ustedes tiremos en estudio. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Dos cosas aquí. Una, una pregunta, ¿qué pasa con los operativos que se prometieron y esa intervención que debería darse más allá de finca Delia en el Cantón Durán? Y punto número dos, hablando exclusivamente de lo que pasa en los buses de transporte urbanos tanto en Durán como en Guayaquil, lo veíamos hace pocos instantes también. Estos choferes a diario son víctimas de estos delincuentes. No solamente por los asaltos para llevarse unas cuantas monedas que lo hemos analizado, que es la venta del día o lo que pudieron recaudar durante su recorrido, sino que también son extorsionados. Entonces, ¿qué pasa también con esta unidad especializada anti-extorsión? Porque estos sujetos van acaparando más y más espacios. ¿Y qué es lo que termina pasando? Lo que veíamos en la nota anterior, que choferes decidan no salir a trabajar más, que líneas ya no salgan a recorrer la ciudad, porque todo es pérdida y más allá de lo económico, también la vida peligra acá. Sí, finalmente se termina comprometiendo un servicio ciudadano al que todos tenemos derecho transportarnos hacia nuestro lugar de trabajo de forma segura. eso es lo que hacen los buses, brindan un servicio público. Hoy se está viendo truncado a propósito de los asaltos, pero también de las extorsiones. Es decir, no es un tema de una cooperativa determinada o de un par de choferes. Es un problema de ciudades enteras, porque nuevamente, y esto lo veníamos advirtiendo durante meses, si no son años, de boca de especialistas que de otros países decían cuando el crimen organizado avanza, se llega incluso a comprometer la dotación de servicios públicos. ¿Y qué es la transportación ciudadana, la transportación si no un servicio público? ¿Se entiende frente a qué estamos? Pregunto yo. ¿O es que seguimos deteniendo cuando se detiene a estos que se suben a los buses a robar y procesándolos como delincuentes comunes por delitos menores? No se entiende que detrás de ellos, detrás de sus acciones, se está viendo truncado el acceso de los ciudadanos al transporte. Ya habían alertas, empezaban con los repartidores, los taxis, las trisimotos, ahora los buses. ¿Y luego después qué? Pregunto yo. El agua potable, la electricidad, no le quiero dar ni ideas. Ya, pero está claro que se los ha dejado avanzar y que ni siquiera en un cantón como Durán donde en teoría se han triplicado los refuerzos, lo dijo la ministra del interior la semana pasada, estos hechos dejan de ocurrir. Es lamentable, seguimos caminando en círculos, vemos solamente que la delincuencia avanza lastimosamente y que los ciudadanos continúan viéndose afectados. Es entendible que muchos choferes Valery hayan decidido simplemente guardar silencio porque saben que estos criminales están dispuestos a asesinar. Ellos se sienten envalentonados por la impunidad que campea en este país y los ciudadanos exigen todos los días a las fuerzas públicas, a la fuerza del orden, al Estado cotonero en su conjunto tomar este tema muy, muy en serio. Correcto, solo 6 de la mañana con 41 minutos. Y seguimos hablando de hechos violentos. Dos mujeres fueron secuestradas luego de tomar un taxi de color amarillo a la altura de un centro comercial. La Policía Nacional informó de la detención de tres hombres vinculados con este delito. Tras tomar un taxi que les iba a facilitar la llegada hacia el sector de Urdez en el norte de la ciudad de Guayaquil, dos hombres se subieron en el vehículo y comenzaron a agredir física y verbalmente a las féminas. Las mujeres informaron que tomaron valentía y rompieron las películas negras del automóvil para pedir ayuda. Entonces ellos se vieron un poco asustados y ahí empezaron a gritar dentro del auto y el uno al otro decía ayúdame, ayúdame y decía ya déjala agotada, déjala agotada con palabras ofensivas y vulgares y en eso se metieron en un callejón que es lo que nos asustó más porque decíamos en este callejón o sea peor nos puede ir pero abrieron las puertas y nos lanzaron con todo y maletas. Una vez que fueron liberadas por los sujetos la policía nacional dio con la captura de tres individuos ante el hecho la institución maneja varias hipótesis. Tenemos que determinar si es que este caso se trata específicamente de un secuestro hay que ver si es que ellos intentaban tener algún tipo de no sabemos nosotros si quisieron robarles si quisieron solamente tratar de inclusive abusar sexualmente de ellos porque encontramos ciertos indicios que podrían hacer presumir ese tipo de circunstancias. Los sujetos no presentan antecedentes penales y en su poder se encontró lo siguiente dos armas blancas documentos de varias personas pastillas cuerdas cinta de embalaje con lo que se presume que iban a maniatar a esas dos mujeres tras el hecho uno de los aprendidos solicitó poder hablar con las afectadas pero estas se negaron y procedieron a colocar la denuncia respectiva. Yo lo que sí me entiendo y permítanme el comentario es por qué no le muestran el rostro a la gente han sido capturados en flagrancia pocos minutos después de un intento de secuestro denunciado con evidencia y los ponen de espaldas muéstrenselo a la gente para que los identifiquen estoy seguro que no solamente ha estado vinculado con este hecho y la verdad es que no se entiende a veces este tipo de procedimientos Se es la mañana con 43 minutos amigos vamos a pasar a revisar otros temas en octubre de 2025 se inaugurará la nueva terminal terrestre municipal Costa aquella que hará fluidez en la vía perimetral es lo que se espera la obra está adjudicada y representa una inversión de casi 12 millones de dólares a diario más de mil personas esperan en esta parada improvisada los buses interprovinciales que se dirigen a los balnearios de la provincia de Santa Elena Guayas y el sur de Manaví sería excelente una obra magnífica para recoscar los centros comerciales tengan su puesto ordenadito es así que el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez informó que se actualizaron los estudios para iniciar con la construcción de la terminal terrestre municipal Costa el proceso se cayó algunas veces en la administración anterior nosotros actualizamos los estudios avanzamos con muchísimos temas pendientes para poder licitar la obra y ya está adjudicada y va a ser una obra espectacular para toda la gente del sector en el kilómetro 33 de la vía perimetral como referencia está la universidad del pacífico y el panteón metropolitano la obra contará con una extensión total de 34 mil metros cuadrados incluidas las vías de acceso áreas verdes y parqueos el proyecto ya se encuentra adjudicado y representa una inversión de casi 12 millones de dólares esta terminal acogerá a más de 70 mil personas que recorren todos los días las vías de la provincia de Guayas los ríos y el sur de Manaví hasta el momento son 5 las cooperativas de transporte que albergará la nueva terminal brindando no solo seguridad a los pasajeros sino a conductores de los buses claro mucho importante ya todo se normaliza menos tráfico todo se normaliza bueno ya no se coge los pasajeros aquí sino ya adentro se espera que la terminal terrestre municipal costa sea inaugurada en octubre de 2025 y mucha atención en Guayaquil se registra un repunte de pacientes que acuden con enfermedades respiratorias a varias casas de salud hacemos contacto hasta ahora con Ricardo Cruzatti quien se encuentra en el hospital Bicentenario esto en el centro de la ciudad para que nos cuente más detalles adelante Ricardo buenos días que tal Valerie y Carlos amigos televidentes buenos días como ustedes los mencionaron se ha identificado un repunte de infecciones respiratorias en la ciudad de Guayaquil los especialistas de la salud identificaron junio y julio como los meses donde se pudo constatar mayor repunte de personas que asistieron a diferentes casas de salud presentando infecciones respiratorias nosotros desde muy temprano estamos aquí en el hospital Bicentenario de la ciudad de Guayaquil donde en el mes de junio se reportaron 211 pacientes por enfermedades respiratorias pero mucha atención con esto en el mes siguiente en julio acudieron 416 personas el doble prácticamente por infecciones respiratorias incluso nosotros desde muy temprano pudimos constatar como las personas empezaban a llegar a hacer fila para que sean atendidos a partir de las 8 de la mañana como ustedes pueden ver ahora en imágenes ya hay personas con mascarillas dentro del hospital Bicentenario esperando a ser atendidos algunos llegaban con mascarillas otros sin mascarillas la mayoría personas de tercera edad compañeros para que puedan ser en este caso atendidos y en este caso recetados por un especialista de la salud tengamos en cuenta que estas infecciones respiratorias presentan diferentes síntomas como dolor de cabeza dolor de garganta fiebre gripe entre otras mas pero ante esto nuestra compañera Sofía Weir les ha preparado un reportaje donde les cuenta con mas detalles de que trata estas infecciones veamos congestión nasal fiebre dolor de garganta y malestar en general así es como llegan niños y adultos a diferentes casas de salud en el país es que durante las últimas semanas los casos de enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19 se han duplicado en los centros hospitalarios al menos siete provincias en el país registran un aumento de este tipo de enfermedades estas son Pichincha Guayas Azuay Imbabura Cañar y Manaví el epidemiólogo Cristóbal Espinosa del Centro Iberoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social informó que luego de un estudio realizado en alrededor de 19 hospitales del país en las últimas semanas hay un aumento de entre el 11 y el 13% de enfermedades respiratorias que afecta con mayor fuerza a niños y adultos mayores nosotros tenemos que ayudar también a fomentar en estos grupos vulnerables como las embarazadas y ha incrementado también la mortalidad en niños de menores de seis meses pero el panorama en las casas de salud del país es la siguiente familiares en las afueras preocupados sin saber si la supuesta gripe que presenta su familiar es mortal y por eso que estoy aquí porque mi hijo está adentro con problemas respiratorios con problemas respiratorios no sé no sé qué pasa allá adentro hay niños que tienen una tos súper fea por eso muchas veces me toca usar mi mascarilla ante todo esto el lavado de manos y el uso correcto de la mascarilla sigue siendo lo más importante para cortar la línea de transmisión de estos virus como ustedes lo escucharon en el reportaje compañeros bueno estas infecciones respiratorias afectan mayor parte a niños y adultos mayores como ustedes pueden observar en imágenes vean como ya se encuentran prácticamente algunas personas con mascarillas esperando ser atendidos y en su mayoría como se los mencioné al principio son personas de tercera edad recomendaciones que dan los profesionales de la salud es que ante estos síntomas que se suelen presentar por favor la recomendación es que asistan a las diferentes casas de salud para que sean tratados no automagicarse lavarse constantemente las manos y en este caso utilizar mascarillas cambiarlas cada tres o cuatro horas dependiendo en el lugar donde se encuentre y en mayor posibilidad tratar de aislarse para cortar en este caso la cadena de transmisión de este virus que desde el mes de junio se ha visto un repunte de personas que han sido afectadas repetimos aquí en el hospital bicentenario tan solo en el mes de julio se reportaron 416 pacientes con infecciones respiratorias y más de 100 personas con infecciones agudas respiratorias eso es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana volvemos con ustedes con más estudios no es una cifra menor Ricardo gracias por la información hay que retomar entonces las medidas biosanitarias que ya habíamos dejado de lado a propósito de la recuperación de esta pandemia que azotó al mundo entero pero si usted tiene alguno de estos síntomas dolor de garganta fiebre malestar corporal mejor es prevenir póngase la mascarilla acude a un médico y no se automedica importante si también evitar exponer a otras personas para de esta manera evitar este contagio masivo como ya también se dio en un momento entonces claro ya sabemos cuáles son las medidas ya tenemos bastante experiencia con lo que atravesamos con el COVID-19 también hay casos de influenza y gripe común así que es importante que igual tenga esas medidas muy en cuenta en el momento de salir de casa yo creo que esas imágenes salen por sí solas al fondo hay un grupo de personas con mascarillas todos sentados un poco doblados hay algo hay algo de dolor y malestar ellos hacen lo correcto acudir a una casa de salud para tener un diagnóstico profesional de cada una de esas patologías pero mejor prevenir ya lo sabes 6 de la mañana con 51 minutos vamos ahora a contarles otros temas algo terrible una bebé recién nacida fue encontrada dentro de una funda de basura en el sector del recreo en la primera etapa la policía nacional acudió al sitio para trasladar a la menor de edad a una casa de salud eran las 6 de la mañana del día sábado cuando moradores del recreo primera etapa se percataron de la presencia de una bebé recién nacida dentro de una funda de basura la menor de edad se encontraba en este espacio el cual es utilizado como un botadero de basura este acontecimiento alarmó a vecinos del sector ya que indicaban que nunca antes había ocurrido este hecho claro es la primera vez que pasa y nos asustamos mucho porque primera vez que dejan una bebé toda recién nacida dentro de una funda con la placenta y todos nos alarmamos vimos llamamos a la policía como se debe para que vengan y vean a la bebé porque la bebé estaba llorando pero estaba viva gracias a Dios el señor chamberito porque vio porque él estaba andando a la basura entonces él dice hay una bebé y cuando él fue se asustó porque la bebé estaba viva la policía nacional en coordinación con el EQ911 asistieron al sitio para trasladar a la recién nacida a una casa de salud donde actualmente se encuentra estable bajo el diagnóstico que han indicado los médicos el menor se encuentra ya estable ahorita estamos realizando las investigaciones para dar con el paradero de la madre y asimismo se está tratando de localizar a un familiar directo del mismo o a su vez va a ser puesto en protección de una casa de acogida según cifras de la policía nacional en lo que va del año han atendido 106 auxilios por maltrato a menores de edad han rescatado 157 niños que han sufrido agresiones y se han realizado 173 delegaciones por violación a los derechos de los menores de edad uno de los factores de abandono se da porque las madres estarían en un entorno con problemas disfuncionales en lo general se da por las madres que son de temprana edad a veces tienen problemas disfuncionales y es por eso que por el miedo dejan a sus hijos abandonados miembros de la DINAPEN están realizando las investigaciones para dar con el paradero de la madre de la recién nacida y esclarecer con más detalles por qué se realizó este acontecimiento las seis de la mañana con 54 minutos amigos momento de una pausa pero al volver gastronomía artesanía seguridad son algunas de las opciones que ofrece Río Bamba a los turistas que visitan la ciudad es el propósito de un nuevo feriado que se hará en los próximos días con esto regresamos sigan en sintonía de 24 horas en la comunidad empezamos al plano nacional para contarles que gastronomía artesanía y actividad nocturna son algunas de las opciones que ofrece Río Bamba a los turistas que visitan la ciudad este cantón perteneciente a la provincia del Chimborazo busca atraer al turismo local y extranjero para reactivar su economía rodeado de paisajes y del volcán Chimborazo así Río Bamba da la bienvenida a las personas que lo visitan para disfrutar de sus lugares acompañados de la hospitalidad de su gente esta ciudad perteneciente a la provincia de Chimborazo ofrece una variedad de lugares para los turistas y con nuestro equipo decidimos iniciar un recorrido por algunos sitios uno de los puntos destacados donde se encuentra una variedad de artesanías es la tienda San Pedro ubicada en el centro de la ciudad en este lugar Mario con 57 años y artesano de toda la vida nos mostró la elaboración de ponchos y la creación de artículos en Tagua una actividad característica de los río bambeños si este es el telar donde se fabrican digamos los diferentes elementos por ejemplo es para unas bufandas también hacer los ponchos aquí tenemos un ajedrez que es para coleccionistas miren todos trabajan en Tagua digamos es la artesanía típica de nuestro río bamba somos los pioneros en lo que es la Tagua pero la Tagua torneada porque la Tagua la otra está en la costa en el tema gastronómico Río Bamba alberga un restaurante dentro de una casa patrimonial de 100 años de antigüedad este establecimiento ofrece una muestra de la gastronomía local como las costillas de cordero acompañadas de papa y ensalada su administrador Edgar nos comenta que en este lugar se mezcla el ambiente histórico de la ciudad y algunos platos típicos de hecho nosotros logramos estructurar una carta que recoge prácticamente toda la gastronomía rica que tiene la provincia y la ciudad de Río Bamba finalmente no se puede hablar de Río Bamba sin mencionar la hospitalidad de sus habitantes especialmente de los dueños de hoteles estos anfitriones están siempre dispuestos a recibir a los visitantes con los brazos abiertos tenemos como les decía muchos hoteles de muy buena calidad hay hoteles para todos los precios para todos los gustos tenemos lugares cercanos como el Chimborazo es una de las montañas más altas del mundo la más cercana al sol en resumen esta ciudad es un destino que ofrece una mezcla de cultura historia y calidez humana asegurando que cada visitante se lleve consigo recuerdos inolvidables de Río Bamba también conocida como la Sultana de los Andes con esto ya nos estamos despidiendo amigos que tengan un buen día